Saludos amigos, que bueno que está con nosotros, se encuentro aquí bien por dentro de en vivo, José Berrios, un hombre que viene de menos a más, como nos gusta la situación, José, ¿cómo está la salud? ¿cómo está la familia? ¿cómo está la mente? Gracias por la oportunidad, estoy agradecido, estamos muy contentos, agradecido con Dios por esta oportunidad, y además, el miguel show, como voy a decir, es una decisión, porque estábamos todos los días, y es lo que me gusta, que es lo que me gusta José, yo le hice una pregunta a tu compañero, quiero saber que me hizo, que está con Jao de Toronto, Puerto Rican en concreto, los mexicanos están por ahí los dos, hay coreanos, hay policías, gente de Montreal, mexicanos de Canadá, de americano, eso es como un mundo aparte, ¿qué se ve de cada gente, de cada nacionalidad? Claro, es algo especial, en este momento teníamos mucha diversidad, yo mismo Clubhouse, conocer, ver diferentes culturas, pero al final del día, todos compitiendo por una misma meta, y ganar la serie, algo divertido, porque somos diferentes culturas, venimos de diferentes lugares, pero buscamos la manera de ser solo uno, como digo, como equipo, lo incluye, y lo disfruto cada vez, porque hemos quedado con la química, y yo traigo jóvenes, también varios veteranos, con personalidad increíble, y aprendemos lo de cada uno de otros. El sabor latino, que es tan importante para ti, caribeño, boricua, la salsa, el reggaetón, el calor, que es tan influyente para un hombre como tú de beibola, tener esa sangre latina, es poco. Bueno, tú sabes que, antes de que crecimos, antes de que nos criamos, jugando a este deporte aliente, esa cultura de nosotros, que es viva, es increíble, porque hay que implementar esa cultura, aquí dentro de los autos, como tradicional, que tenemos varios latinos, de diferentes lugares, creamos esa combinación, con los americanos, con los franceses, con los japoneses, con los mexicanos, cubanos, tenemos de todos lados, creamos, como digo, una gran química, y para nosotros tenemos equipo. El aspecto del juego, del enfoque, como estás, José, ahora, sabiendo que lo fluye, cuando tú ves los periódicos, cuando tú ves el análisis, es el favorito para la nueva división, es que eso te puede meter presión, o te puede mantener en el enfoque diferente, y saber que este equipo está para ganar. Realmente siempre me he movido de esa manera, siempre he puesto metas altas, metas grandes, y que de expectativas como esa, pues nos daba una responsabilidad más grande, y como mencionaste, nos mantiene nosotros más enfocado, y el día tras día, haciendo un trabajo, nos toca prepararnos físicamente y mentalmente, para venir al terreno vuelvo, a hacer lo que nos gusta, y volver a ball y divertirnos. Aquí hay una gran comunidad boricua, en Nueva York, de venir al Yankee Stadium, ¿en qué cambia? ¿en qué ilusión te hace? ¿No vas al frente a los Yankees y en Nueva York? Realmente, con la historia, con la cultura, con la ciudad, yo estaba viviendo el nuevo, pero mi hijo se había dado, ¿sabes? La primera que tiene el Yankee Stadium, que fue muy grande, para mi papá, para mi abuela, para esas generaciones. ¿Vienen por aquí? ¿Vienen por aquí? La estrategia de ellos es increíble, y poder competir en contra de ellos, pues nos divierte, y vuelve y vuelve, porque nos ha pasado. ¿Se calma un poco el enfoque? ¿Cuál contra los Yankees, sabiendo que somos muy importantes ahora, para ustedes? O sea, ahora lo digo porque el año pasado, Toronto con el Porto, por este año parece que Toronto tiene un equipo de verdad, que puede hacer cosas grandes, como ser campeón mundial. Realmente, siempre es divertido con otros Yankees, ¿sabes? Siempre lo han puesto a ellos, pues, como, ¿sabes? Diría yo la cara de la MLB, que siempre es divertido, competir contra ellos. Realmente, es más divertido el canal, de eso, por eso venimos aquí, a hacer lo que vamos a hacer, que jugamos y volvemos. ¿Qué tú piensas, ya, en la parte final? Este año se ha resaltado, formando la fama de tu portavoz, un muestro, en el mercado dominicano, pero lo digo nuestro, porque para mí, como dominicano, Puerto Rico, nosotros, lo que nos divide es un chin de agua, y somos lo mismo, eso es brincando. Y tú sabes que tú estás hablando, eso es un dominicano también. ¿En qué te emociona saber que un latino más va a ser inducido a la inmortalidad de como estamos? Claro que sí, porque he dicho por él, es verdad que el que vio y conoce su carrera es increíble, ese hombre nada más lo que hacía era bateal, y lo hizo muy bien, ¿sabes? Era algo especial, un talento que yo le dije, hombre, es un profesionante, uno de los latinos, un dominicano, un hermano de la isla, Puerto Rico, pues nos da expectativas, nos abre esa cana, esa hambre, de que no realmente es una oportunidad, que en algún momento se les hacía más. Finalmente, esta es la última pregunta. Clásico Mundial de Béisbol 2023, la gran rivalidad, que somos hermanos, hay una rivalidad en Venezuela, Puerto Rico, República Dominicana y Estados Unidos. Sin obviar que los japonés y los coreanos tienen grandes... ¿Estás listo para representar los colores de mi parte? Claro, porque tenemos un orgullo, porque es parte de la selección de nuestro país, y como mencioné antes, una competencia y una de las líneas, yo diría, diferentes. Siempre hay una posibilidad alimentada para el país, para tener impuestos a ser. ¿Estás pensando en el día de hoy? Sí, obviamente. Todo el mundo está hablando de eso ya en el 2023. Claro, porque ya se está muy bien, se le ha vuelto a la esquina, pero... Yo me enfoco, pues, en mantenerme sano, saludable, prepararme, bien, de día a día aquí en la temporada de la liga. Que eso me va a llevar a... a llegar a un buen nivel clásico, y pues... Toda la oportunidad de jugar, si no hay nada de lo que hacer, pues... Es algo, en el futuro, interesante. Y saber que enfrentar a este Oscar, la verdad, que... ¿Usted escríemelo? Oye, eso es real, eso puede pasar. Puede pasar, porque tú sabes que puede estar en el equipo mexicano, en el Borinqua. No, no dudo. No dudo, que yo al final no haya visto esa manera, que no haya competido contra ellos. Pero... Señores, José Berrios, ya ustedes saben. Continuamos.